¿Cuál es el menú del barco? 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 Recluta O sea, va a ser un Noquealo, ¿no? Básicamente Noquear Pagaré en dragmas a todos aquellos dispuestos a navegar Será Contrata y asigna el lugarteniente a tu barco para obtener distintos beneficios Una vez asignados, también se unirán a tu pelotón de abordaje Cuando no estés en... Eh, llámalo... Vale Oh, voy a elegir al lugarten... Yo he dicho este Ah, ¿puedo tener más de uno? Vale, vale, vale El matriarcado a muerte El matriarcado a muerte ahora mismo Vale Vale Va a mejorar esto a tope O sea... En plan, primero me va a mejorar esto, luego esto y luego esto Y de esto no es desbloque ahora Eso para la tripulación Ah, vale Ah, vale Puedo reclutar a cualquier persona Quiero decir Eh... Yo he cogido a este y lo he hecho Lo voy a despedir Lo voy a despedir Mejorar el casco Vale Tendría que mojarar esto Para... Para... Poder llevar a más lugartenientes Comprendo, comprendo Ibi 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 Matriarcado Ibi 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 Claro, es que es lo que quiero Solamente te... Un barco de mujeres Lo tengo Bien Será muy valioso para la tripulación ¿Bastará con él? No te preocupes Ya Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas Le he despedido Algo me dice que las vamos a necesitar Deberíamos poner rumbo a Megalire Somos un atarca Un largo viaje puede relajar Ibi 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 Mírala, mírala, mírala Mírala, ahí hablando Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, ah, ah Ah, ah Ahora Jejej, es que me he quedado atrapado Ibi Ibi Full HD Tiene Tiene un poco cara trauma aquí, la verdad Jejej, tiene un poco cara trauma aquí 재 augmented Uy, no, no quería ver eso Perdón ¿Dónde tengo que ir? Que me he entretenido y ya no sé dónde tenía que ir, la verdad ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Pero yo quiero... Yo quiero... Yo quiero ponerle... Yo quiero... Yo puedo... Yo quiero... Y el que es mercenario conozco yo Oh... 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 ¿Otra vez? Es un tiburón o una ballena Oh... 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 Amén. Tengo serios problemas ahora mismo de elección. ¡Gracias por ver el video! Creo que voy a hacer la historia, porque voy a hacer la historia, venga. Y cuando me supero un nivel... Es hermoso, tío, este juego, te lo juro. El matriarcado ahora mismo, eh. Que voy a hacer historia y cuando me falte un nivel, hago secundarias. Historia, nivel y así. Sí, la verdad es que sí. Ahí, parece que hay algo valioso. Es super bonita, super buena. O sea, es que no sé si lo vas a escuchar. No pasa como en el... Es como en el otro, que le daba así y automáticamente giraba. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. Que viene, que viene. No pasa como en el otro. No pasa como en el otro. Ahora está bien. O sea. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! Ahora bajo el mar Hay algo que farmear Y encima por mi culpa ¿A que sí? Se acaba de volar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Habla con Nicolaos Buah, el reencuentro con el padre, tú Escalofrío, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Y a un mejor general, le seguiría las puertas del Hades. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Quiero ayudar. Juntos, llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un amistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que estén en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, mis dios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Conquistar naciones. Eh, para reunirte con tu padre, Nicolaos, debes ayudar a Esténon a conquistar Megaride. Para ello, debilita el poder nacional. ¡Gracias por ver el video!